Cada quien debería salir del closet cuando se le plazca Al menos que antes los exhiban Como a mi Que onda popos, soy Jolimil Bienvenidos a mi canal, espero se les estén pasando super super chingón El video que les trao a continuación va a ser el primero de 3 videos que voy a publicar durante este mes de junio El mes que se celebra el orgullo gay ¿Por qué se agredió? ¿Por qué se pegó? Muchos youtubers ya lo hicieron Y sé que para muchos de ustedes no va a ser tan relevante esta información Pero sé que por otra parte mi testimonio les va a salir a los que están adentro del closet A los que no saben cómo manejar esta situación ¿Cómo fue que yo salí del closet? Acompáñenme a ver esta triste historia No es tan triste pero bueno Actualmente tengo 25 años y soy abiertamente gay Y no es como que lo ando gritando a los cuatro vientos Simplemente me considero una persona normal No me considero excéntrico Obviamente en confianza si joteo con mis amigos ¿Por qué? Porque soy, porque tengo Porque las regras como yo usamos corona Y las perras como tú usan de además Pero las personas que no les tengo confianza Me comporto como debería de comportarme normalmente No es que mi forma de ser sea muy homosexual Tampoco aparento ser una persona que no soy Muchos se consideran superiores a las demás personas Y consideran que por ser gay tienen derecho a todo No está bien Cuando yo tenía 17 años Yo tenía mi primer novio Por cierto, la única relación que yo considero buena La única relación que verdaderamente vale la pena contar Iba en la preparatoria, lo conocí ahí Una historia muy bonita Terminamos por cuestiones de super inmadurez Tenía 17 años Obviamente no sabía cómo llevar algunas situaciones Entonces hubo chismes que nos hicieron terminar Y cuando yo estaba en la semana de duelo Porque para esto yo lo terminé por Facebook O sea, una pendejada ¿Quién termina por Facebook? Y en ese entonces usaban unos iPod Touch No sé si los recuerdan Aquí les voy a dejar la imagen Y yo ahí tenía abierta mi cuenta de Facebook Para esto mi familia no sospechaba Bueno, eso creía yo Aunque yo le digo a mi mamá que por qué No se daba cuenta que yo era jotingos Y pues tampoco era como que la persona más macha del mundo, ¿no? Porque para esto yo en la secundaria tenía novias En la preparatoria, pues no Porque me enfoqué mucho en estudiar Entonces mi familia como que no le daba la importancia Más bien no se daban la oportunidad De observarme mejor, investigarme Como ya les digo Yo terminé mi relación por Facebook Entonces tenía todos los mensajes De cómo fue el rompimiento Y un día yo estaba en mi cuarto Mi iPod solamente tenía 2% de carga Y un día antes yo le había prestado el cargador a una vecina De repente se mete mi hermana mayor Y me dice Oye, exprésame tu iPod Porque ocupo conectarme a Facebook Yo le dije Sí, pero Tengo que ir por el cargador Porque no tiene carga Sinceramente no sospeché Yo dejé el iPod en el tocador Yo no sospeché que mi hermana O sea, si le estoy diciendo que no tenía carga Que me esperara Yo pensé Consideré que no iba a agarrarlo Entonces cuando yo voy por el cargador Me tarda alrededor de 3 minutos Y cuando subo a mi recámara Estaba mi hermana Con el iPod Así Usándolo Entonces cuando yo entré Ella me quedó mirando fijamente a los ojos Y me dice ¿Eres gay? ¿Eres gay? Y yo todavía O sea, yo de pendejo Le dije No, ¿por qué estás diciendo eso? O sea No mames O sea, ya sabía todo Porque a huevo que ya había leído los mensajes Los últimos 20 mensajes Mínimo le di el tiempo suficiente Para leerlos Entonces ahí venía Todo Todo, todo, todo Y no supe hacer otra cosa Más que negarlo Me esperé como 5 minutos Me senté al lado de ella Y pues le tuve que decir que sí Pero para esto yo le dije Que no me consideraba listo Que yo no estaba listo Para compartírselo a mis papás Y a mi otra hermana Sinceramente No me sentía listo Entonces le dije Espérate Es un secreto que va a hacerte los dos Yo voy a saber Cuando les voy a decir a ellos Pasó una semana Yo tenía contemplado decírselos Como a los 4 o 3 meses O sea, no tan pronto Pasó una semana Llega mi hermano otra vez De visita a mi casa Con mis sobrinos Y de repente le dice Mamá, ama Ocupo que me acompañes Al mandado O sea, mi hermana nunca Le pedí a mi mamá Que la acompañara al mandado No sé por qué sospeché Pero no le di la importancia O sea, no consideré Que mi hermana Se lo iba a contar Antes que yo Cuando se van al mandado Regresa Yo Mi recámara está en el segundo piso Yo me asomo Y yo escucho claramente Que mi hermana le dice No le vayas a decir Que te dije Cuando escuché eso O sea, se me puso La piel chinita Se Mirvió la sangre Me sentí como No sé, güey ¿Qué hago? O sea Mi mamá ya sabe Y no se lo conté yo Sentí horrible Recuerdo que mi puerta Estaba abierta Y mi mamá En cuanto llega con mi hermana Se sube directo a mi cuarto Y entra Y me dijo Y me dijo ¿Eres gay? Pero así con los ojos Súper llorosos Y yo me quedé así como en shock No sabía qué decirle Me acuerdo que salí Y lloré Me fui a la casa Agarré una mochila No le dije nada Yo veía la cara Y mi mamá Y la verdad No le estaba pasando nada bien Era un domingo creo El lunes Me tocaba ir a la escuela Yo me regresé Ese mismo domingo En la noche Como si no hubiera pasado No le dirigí la palabra A mi mamá No tenía yo el valor De dirigirle la palabra Pasaron tres días Sin hablarle completamente O sea, era de que yo bajaba Hacía desayuno Me iba a la escuela Regresaba Comía Me costaba No sabía a quién compartirle Esta noticia Porque para esto La única persona que sabía Era mi mejor amiga Y en ese entonces No la estaba mirando mucho Porque ella se había salido De la prepa Y yo llego un miércoles De la escuela Así Creo que salí temprano Había salido a las cuatro de la tarde Normalmente salí a las siete Llegué a mi casa Como a las cinco y media Y recuerdo que me dijo Mi mamá Hijo siéntate Ya está la comida Ocupo decirte algo Y yo dije Ay Sentí como un alivio Porque dije Creo que Este tormento De estos tres días Se va a acabar Mi mamá me sirve Y me dice Fíjate que estaba viendo Laura O sea en ese entonces Estaba Laura en América No sé Para que pase el desgraciado Y fíjate que ese ratito Vi un programa Donde una señora Tenía un hijo gay Y lo aceptaba Y yo me quedé Ok Yo tengo otras preferencias Pero como Cristian Yo tengo otras preferencias Mamá Y en eso nunca te fijaste Quiero que sepas Que yo te acepto Y que no vas a dejar De ser mi hijo Y ya se soltó llorando Y yo lloré Y me abrazó Y en ese momento Yo sentí El súper alivio Del mundo Ahora la única persona Que faltaba Era mi papá Mi papá Es una persona Que es de rancho Es súper creado A la antigua Súper cerrado Entonces No tuve el miedo Que lo supiera Quedar solo Pero siempre refiriéndose A que me voy a quedar Con una mujer Cada quien sale Cuando se sienta listo Pero por otra parte Es cuestión Es cuestión de que ustedes Se sientan listos Y el problema Y el problema De aceptación Es de ellos No de ustedes Y yo pienso Que primero Se lo deberían de contar A su mamá Actualmente Ya hay muchos programas Esto El tema de la homosexualidad Ya lo Lo están metiendo Hasta en Disney Solo es cuestión De saber la forma Y cómo decirles Si consideran Que sus papás Se van a alterar Y a lo mejor Los vayan a golpear Encuentren la forma O sea Poco a poco Vayan metiendo el tema Poco a poco Agarren ese tipo De confianza O sea Más allá De ser madre e hijo Agarren el tipo De confianza Como La confianza Que le tienen A una mejor amiga A un mejor amigo Y posiblemente Esa sea la entrada Para que cuando Se lo suelten de golpe No vaya a causar Un impacto negativo Lo único Que pueden perder En todo esto Es tiempo El tiempo corre El tiempo no perdona Y les prometo Que el salir del closet Los va a liberar Un chingo Nos vemos aquí La próxima semana En un nuevo video No se les olvide Suscribirse A mi canal Es totalmente gratis Y acá abajo Les dejo Todas mis redes sociales Nos vemos La próxima semana